buenos días estamos en febrero 18 19 regresamos a finca pastoreo acá en dorado para verificar el resultado de las podas que hicimos en hace unos meses fue el año pasado pues el predio yo no le he tocado desde esa vez básicamente he visitado varias veces para verificar la producción y toda la cosa pero estoy regresando hoy para entonces hacer las podas que faltan o podas adicionales de formación y de sanitaria aquí creo que habíamos grabado un vídeo que trajimos unas esquejes de cliricidia aquí están las esquejes de cliricidia se habían se habían doblado un poco porque el terreno cuando lo sembramos estaban bien está bien húmedo el terreno pero las enderezaron y parece que se van bien están los más contentas super verdes y de aquí se va entonces se coge material para ir llevando los demás predios y quizás añadir unos cuantos esquejes adicionales en esta área hoy lo que vamos a hacer es ya identificamos varios árboles para injertar con material más productivo porque ya podemos identificar uno de los árboles ovarios que la productividad de ese árbol de semilla propagado por semilla porque todos aquí son de semilla pues lo que se hizo verificar la producción ahora mismo y lo que notamos es que es un fruto pequeño poca productividad semilla pequeña y esto es un candidato para entonces injertarlo y reemplazarlo por algo que sea más productivo este es el árbol uno de ellos que vamos a injertar ya mismito está lloviendo vamos a ver si nos da tiempo vamos a injertar como más o menos a dos pies del tronco y el material que trajimos es de rim 52 que es la variedad la variedad nativa de méxico del área de chiapas es la colección de méxico un excelente cacao aquí tenemos otro que no ha producido es otro candidato aunque no le hemos visto el fruto pero hasta ahora hemos visto otros más con más productividad que eventualmente sabremos también una vez se maduren por ejemplo este hay varios que aparentan ser de la misma línea genética con este fruto particular hay otro acá hay otros que este le falta todavía este poda de seguimiento no de sanitaria para limpiarle un poco el tronco y acá vamos a ver si se fijan esta diferencia de este árbol que se ve bastante productivo este yo no lo voy a injertar porque se nota que ya me moje se nota que tiene bastante productividad eventualmente hay que ver qué qué fruto mira este por ejemplo también acá es donde no me mojo los pies que ando en sandalia ese es uno que se ve bastante productivo lo vamos a dejar así ese no se va a injertar que si resulta un buen cacao pues lo que hacemos es que de este mismo podemos entonces sacar material para injertar más adicionales aquí como ven la estructura que le hicimos en la primera poda algunas fueron bastante severas y toda la cosa pero todos lograron echar para adelante este es otro que tiene una estructura bien chévere pero no ni ha florecido mira este este tiene bastante producción un cacao bastante grande este lo dejamos en observación pues vamos al mambo le voy a enseñar el fruto que yo traje de la finca de corosal el fruto que eventualmente va bueno si pega el injerto el fruto que va a tener va a ser una como fruto como este este es el fruto de rim 52 es bastante grande semilla gruesa en su mayoría blanca o rosada y mexicano originario de méxico y es una de las variedades que que estamos sembrando en corosal y que aquí pues vamos a injertar para mejorar aquí entonces la productividad y mantener material también aquí si hay personas que eventualmente quisieran seguir propagando ese material pues aquí pudiesen coordinar con farmer pedro y agarrar el material de aquí para injertar sus propios árboles para este tipo de injerto yo uso este material que se usa para envolver las cajas y toda la cosa es un material que fija bien el injerto en el tronco y le aguanta la humedad por el periodo que va a estar ahí por el periodo que va a estar ahí uniéndose o en el proceso de unión con el patrón yo lo que voy a hacer le voy a eliminar todos los frutos para quitarle carga de nutricional para entonces darle la energía que necesita y me trae material aquí material de injertos todos estos son esquejes de rim 52 y luego clon de la colección de méxico aquí buscamos la varieta mejor desarrollada que tiene en este caso tiene varias yemas latentes o básicamente ya latentes y saliendo podemos usar más o menos como 4 yemas e iría este en esta posición o sea que esta varieta pudiésemos usar ehh pudiésemos usarla toda quizás vamos a aprovechar todo ya que vamos a injertar poquito pues vamos a usarla toda e injertamos en esta parte de aquí voy a traerme esto tengo esto aquí ya yo previamente desinfecté lo las herramientas pero aquí originalmente lo que se hace es un corte sesgado para darle espacio a que la varieta se pegue al tronco yo ando un poco fuera de práctica pero es que le hacemos ese espacio que ahí tenemos acceso al cambio y más o menos buscamos el ancho de la varieta como casi media pulgada y abrimos la corteza más o menos a ese ancho ve entonces ahora lo que hacemos es hacer una cuña parcial aquí y y entonces ahora abrimos esto aquí la corteza la despegamos no se si se fijan ahí es como un bolsillo metemos este aquí y va a quedar ahí asegurarse de que esté conectado o bastante haciendo contacto bien fuerte con el cambio el cambio esto lo usamos de dos maneras para la primera fase lo que hacemos es que lo doblamos así que le da más fortaleza y lo que hacemos es que lo usamos para darle esa primera ese primer asentamiento al árbol para que la presión sea que sea bastante intensa en esa área donde necesitamos que sea intensa y no no colapse la presión ahí tiene bastante presión en el área en el área voy a coger la cámara para que la vean desierto a ver como quedó si no tan tiene un bolsillo y usamos entonces el plástico para darle una presión bastante intensa en esa área esa área lo que toca es cubrirlo en otras ocasiones ahora mismo fue que no no tuve acceso al material lo cubrimos con parafina para aguantarle la humedad pero no lo encontré en algún lugar la puse pero no encontré la parafina para cubrir el esqueje completo de ese material que le aguanta la humedad vamos a cruzar los dedos de que entonces ahora con este paso que le vamos a hacer ahora va a quedar va a quedar bastante cubierto y la humedad no se va a escapar entonces lo que he notado es que el sol pega temprano en la mañana aquí y pues es posible que le afecte pero vamos a cruzar los dedos entonces ahora toca eh cubrirlo para para protegerlo de la lluvia y añadirle humedad más o menos esto lo cubrimos desde arriba no le puedan hacer mucha presión porque la idea es que se mantenga abajo donde está la la unión bastante esto es medio problemático pero vamos a ver si lo logramos lo que pasa es que yo lo cubro desde arriba para evitar que el el agua vamos a tratar esto otra vez que si se pega no hay problema pero ok seguimos por aquí más o menos está cubierto la parte de arriba como mencioné aquí yo no le hago presión porque la idea es cubrirla arriba si le hago presión se le puede salir de abajo no queremos eso esto es como una cubierta más para la humedad para mantener la humedad interna en esa área ya cuando estamos aquí cerca aquí si le podemos dar un poco de presión y lo que hacemos es que le dejamos lo que hacemos es que le dejamos un espacio abajo por si llueve pues que el agua no se acumule en esa área ahí en esa área ahí y lo voy a pasar otra otra vez encima vamos a pasarle otra vez para asegurarnos que quede cubierto ahí el problema que posiblemente tengamos es el sol en la mañana puede ser que lo caliente demasiado pero lo que podemos es ponerle inicialmente una bolsa de papel creo que lo voy a poner un poquito más aquí abajo aquí usualmente esto yo lo hago de una pero estoy falto de práctica pero estoy falto de práctica pues tomamos unos pedacitos aquí para sellar la río la idea es que no se le meta el agua por ahí y si se le mete pues drena por la parte de abajo ahí vamos otra vez es para que no se salga nada menos quedó quedó cubierto con el plástico pero me temo que voy a tener que ponerle como una funda de papel porque el sol es muy intenso ahí por la mañana bueno este es el próximo este no ha producido pudiésemos esperar pero la estructura está bien no parece ser muy promiscuo no tiene producción todavía lo vamos a utilizar pero entonces hay que injertar el segundo hoy vamos a injertar dos nada más porque parece que la lluvia viene por ahí fuerte les añado que aquí el día 19 voy a dejar el enlace por ahí tenemos talleres aquí en finca pastoreo para ver el proceso de injerto a nivel de patrón y en el campo o sea aquí vamos a hacer los hoyos hay unas áreas que se perdieron unos árboles vamos a hacer los hoyos vamos a mantener esto como un área de aprendizaje sobre el cacao vamos a hacer injertos en el campo vamos a hacer injertos en patrones y aquí los esperamos el enlace está abajo o aquí arriba seguimos aquí vamos a hacer el próximo este es el último este lo que vamos a hacer es intentar es coger este lado que le da la sombra para ver si tenemos más suerte si aquel da problemas pues tenemos este o sea que vamos a usar la cara donde está la sombra vamos a ver cuál vamos a usar vamos a usar este grueso que también tiene las yemas ahí latentes tiene dos yemas nada creo que este no puede ser un candidato este de acá abajo este quizás también tiene una yema ahí este ya casi verdecita pero son dos pero parece que va a tener más posibilidades vamos a ver este es bastante grueso vamos a hacer el bolsillo este es amplio entonces ahora como más o menos el ancho de este patrón de esta vareta perdón está medio doblado pero vamos a usar esta parte de acá que es más derecha y ese día hacemos la línea más o menos al ancho de él estás ready este va así que va a ser así aquí aquí hacemos así ya esta cuchilla necesita cariño ahí y aceptamos aquí como un bolsillo que ten cuidado ves que al poner el tape haga la presión de un des porque si no sale volando literalmente hay que apretarlo de arriba primero para que haga el contacto y no no se salga o sea que en este caso sería como aquí arriba para asegurarlo de que no se vaya volando y después le metemos más presión abajo y yo creo que ahí está bastante fijo ponemos esto un poco y y cortamos aquí este se resulta ser más fácil cortamos el plástico y ahora a cubrirlo vamos para que lo vean más cerca aquí ven que como quedó ahora lo pusimos en el área de la sombra para evitar que el sol por la mañana le dé más intensamente aquel pues quedó mal ubicado pero vamos a ver como lo logramos ahora vamos entonces a cubrirlo con el plástico ok te voy a cubrirlo con el plástico y y ya que está haciendo medio viento y se se pega el plástico este medio rebelde se une se hace más finito y aquí quedó creo que podemos sellar aquí ya vamos a sellar aquí y lo continuamos acá abajo con otro otro pedazo aquí como les dije ando un poco fuera de práctica así que me disculpan esa esto a mí me me apasiona y pues no he tenido mucha oportunidad de hacerlo así en el campo pero es cuestión de cómo correr bicicleta nunca se olvida tiene que hacer dos o tres y ya quedamos ahora amarramos hacemos el seguro arriba es este para evitar que el agua entre como quiera como quiera va a generar humedad ahí dentro o sea que pero no queremos que entre mucha agua y se se acumule ahí porque pues no va a pegar definitivamente aparte que le puede dar hongo y no queremos eso hacemos esto cortamos esto para que se vea lindo aquí sellamos bien para que ok creo que este quedó bueno hay que ponerle abajo el pedazo porque a veces el viento saca el plástico hace más que le podamos otro pedacito abajo para darle ese último sello aquí como quiera tiene el espacio ahí para drenar agua en caso de que le entre y ahí quedó este me sospecho tiene más posibilidades que aquel esperemos a ver la idea de los injertos como mencioné es que vamos a cambiarle la manera vamos a cambiarle la producción al árbol entonces lo que lo que resultaría aquí es un árbol que en vez de el fruto que que el patrón está produciendo pues va a producir este esta variedad que vendría siendo así y sabemos la producción que tiene eh sabemos la calidad del cacao y no tenemos que esperar a que produzca uno y saber sino que ya si ese es el caso si ese es la el propósito que tenemos de tener una producción de cacao fino y de aroma pues es lo que se hace veremos a ver si este pega esperemos que sí esperemos ya culminamos esta área yo voy a seguir podando un poco los árboles que le hace falta un poco de poda de mantenimiento y quería mostrarles este fruto de corosal me lo traje para para mostrárselo este es el familiar de el familiar del cacao mirenlo aquí tiene un aroma intenso yo quisiera que ustedes pudieran olerlo este es el teobroma bicolor teobroma bicolor ahora mismo el aroma es tipo ylan ylan no tan intenso pero es un aroma bien parecido al ylan 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 entonces allá en corosal tú puedes ver los frutos en el árbol y no es como el cacao que tienes que cogerlo el cacao no cae este teobroma bicolor cae entonces cuando cae ya se siente el aroma empieza a desplegar ese aroma super intenso y ya sabes que cayó me ocurrió que estuve atendiendo los animales que están allí bien cerca en el tractor movible y repentinamente me dio el olor y así yo supe que había caído así que ya tenemos varios árboles de estos vamos a seguir propagándolos si les interesa nos contacta y podemos coordinar la entrega de arbolitos quizás aquí mismo en finca pastoreo o le podemos entregar también en algún momento así que pronto arbolitos vamos a seguir 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 vamos a seguir